Las plantas están listas para atacar, pero no es tan fácil derrotar zombies. Ambos lados son igual de fuertes. Clase, silencio. Tengo un anuncio que hacerles. Conozcan a los nuevos estudiantes. ¿Estarán en nuestra clase? Las plantas son tan malhumoradas. ¡Hola, Clementina! ¡Oh, Ron! ¡Ew, Ron! ¿Eso no fui yo? ¡Era la silla! ¿Qué está pasando? ¡Oh, amo este ritmo! ¡Hora de Big Bugs! ¡Ron, eso es increíble! ¿Qué? ¿Se están divirtiendo? ¡La broma falló! ¡Bravo, Ron! ¡Eso es un cojín ruidoso! Dibuja un círculo en papel de espuma. Corta dos piezas. Pega los bordes. Esconde un cojín en el interior. Cubre la punta con papel de espuma. Coza el centro. ¡Agregan hervaduras! Y ojos de papel de espuma. ¡Es suyo, estúpidas plantas! ¡Choca esos cinco! ¡Señor Justin, esto es para usted! ¡Wow! ¡Una selfie! ¡Hashtag mis alumnos me aman! ¡Vamos! ¿Una planta en una maceta? ¡Al señor Justin le encanta! ¡Nunca habrías pensado en eso! ¡Yo también quiero dar un regalo! ¡Lo voy a arreglar ahora mismo! ¡No me gustó esa planta de inmediato! ¡Señor Justin, esto es para usted! Haz un puño con arcilla polimérica. Forma un agujero. Pon un lápiz en la base. Hornea siguiendo las instrucciones del paquete. Pon un trozo de espuma de poliesireno en la maceta. Píntalo de negro. Pon el puño en el centro. Colórealo con pintura acrílica. Coloca una uña de papel de espuma en el pulgar. Agrega un brazalete. Planta algo de vegetación artificial. Pon un bolígrafo con forma de flor en el puño. ¿Una mano en una maceta? ¡Gran idea! ¡Estoy feliz! Entonces, ¿esto es un bolígrafo? Deberías haberlo dicho de inmediato. Voy a limpiar mi casillero. ¡Una oreja! ¡Está rancia! ¿Qué haces aquí? ¡Sabroso! Esto es basura. ¡Un pollo! ¿Cómo entraste aquí? ¡Una hoja asquerosa! ¡Oh! ¡Te estuve buscando! ¡Quédate aquí por ahora! ¡Una pala! ¡Y slime! ¡Tengo una idea! Envuelve un cordel alrededor del mango de una pala de juguete. Pon slime verde en la pala. Cargaré la pala con slime tóxico. ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Quema! ¡Tenemos que sacarlo ahora mismo! ¡Se lo merecen, sabelo todos verdes! Tranquilo, puedo hablar. Solo estoy enseñando. Señor Justin, resolví la ecuación. ¡Oh, no! Hay un zombie tratando de hacer matemáticas aquí. ¿Por qué acepté este trabajo? ¡Ataquemos a un zombie con pompas de jabón! Corta huecos en dos tapas de plástico. Conéctalo a una pistola de burbujas de jabón. Pégalo con pegamento caliente. Agrega una pieza hecha con un vaso de plástico. Envuelve la pieza en arcilla. Dale forma de lanzaguisantes, de plantas contra zombies. Recorta detalles adicionales de papel de espuma. Envuelve el mango de la pistola. Estira una hoja de papel de espuma. Agrega nervaduras. Pégala a la base. Agrega una hoja en la parte superior. Coloca ojos de papel de espuma. ¿Qué pasa? ¡Oh, burbujas de jabón! ¡Quiero atraparlas! ¿Qué pasa conmigo? ¡Oh, no! ¡Ron! Cualquier cosa menos eso. Una mordedura de zombie lo arreglará. Gracias, Clementina. Soy zombie otra vez. Mis zombies están planeando un apocalipsis otra vez. ¡Hola, plantas! ¡Disfruten! ¿No les encantan las regaderas? Recorta una plantilla. Haz un título en una regadera verde. Pinta gotas amarillas sobre el borde superior. Pon dentro caramelos Toxic Waste. ¡Vamos, probemos! ¡Me duele el estómago! ¡Nos han envenenado! ¡Basta! ¡Esos son solo caramelos tóxicos normales! ¡Zombie! ¿Dónde estás? ¡Abre el casillero! ¿Qué está tramando? ¡Bien! ¡La hiedra me está atacando! ¡Ayuda! Trenza hiedra falsa en la red de pesca. ¡Clementina, te voy a salvar! ¡Odio a la hiedra venenosa! ¡Esta avena está deliciosa! ¡Me encanta! ¿Has visto mi mano? Solo era una broma. ¿Quieres un poco? No, tenemos nuestro propio almuerzo. ¡Zombies de nuevo! Están a punto de empezar a comer algo asqueroso. ¡Buen provecho, Ron! ¡Vamos a comer! Y aquí está el almuerzo. ¡Mira! ¡Verduras frescas! ¡Qué tomate tan jugoso! ¡Mmm! ¡Oh no! ¿Qué están haciendo? La lechuga está tan crujiente. Y la cortaré muy bien. ¿Plantas les gusta este almuerzo? ¿Quién quiere jugo de tomate fresco? ¡Cómo se atreven! ¡No se saldrán con la suya! ¡Son tan sensibles! ¡Señor Justin! ¡Mira lo que comen los zombies! ¡Oh! ¡Podría comer un tomate! ¡Hashtag vegano con estilo! ¡Chocalo cinco! ¡Odio las verduras! ¡Zombies! ¡No los hemos visto por un tiempo! ¡La comida favorita de los zombies! ¿Les va a gustar esto? ¡Sosten la tapa! ¡Me gusta este sombrero! ¡Eso da miedo! ¡Lo intentaré! ¡Iu! ¡Qué asco! ¡No es comestible! ¡Mi estómago! ¡Las plantas son divertidísimas! ¡Queda un poco! ¡Disfruta! ¡Todo el patio está cubierto de hojas! ¡Sucede todos los días! ¿Cuándo se detendrá? ¡Señor Justin! ¿Quién está aquí? ¿Qué dice si nos vengamos de las plantas por estas hojas interminables? ¡Sí! ¡Tenemos un plan! ¡Lo terminaremos de una vez por todas! ¡Hashtag emboscada arbolada! ¡Hola plantas! ¿Les gusta este arbusto? ¡Es bonito! ¡Es hora de la sorpresa! ¡Adiós hojas y ramas! ¡Oh no! ¿Qué has hecho? ¡Eso es cruel! ¡Funcionó! ¡Choquen esos cinco zombies! ¿A dónde vas con esa mochila? ¡Las bolsas de zombies no están permitidas aquí! ¡Lee el letrero! Envuelve un balde de plástico en papel de espuma gris Agrega tiras de color gris claro Decora para que parezca un bote de basura Agrega asas hechas con cinta de tela Y correas Coloca un zombie de juguete en la tapa ¡Adiós mochila! ¿A dónde fue la señal de advertencia? ¡No lo sé! ¡Mochila! ¡Te voy a salvar! ¡Clementina! ¡Te ayudaré! ¡No te ves tan pesada! ¡Ya casi! ¡La recuperé! ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos de qué lado estás ¿De los zombies o de las plantas? Y no olvides darle me gusta a este video Suscribirte al canal y hacer clic en la campana Para no perderte los nuevos y divertidos videos de Troom Troom ¡Suscríbete al canal!